Yo no sé De una linda caleñita De ella estoy enamorado En mi bella trigueñita Para ella mi amor sagrado De una linda caleñita De ella estoy enamorado En mi bella trigueñita Para ella mi amor sagrado Tú eres linda caleñita La mujer que yo más quiero La mujer que yo más quiero compad La mujer que yo más quiero Tú eres linda trigueñita La mujer que yo más quiero Linda, linda princesita La mujer que yo más quiero Bueno, mi bella Ahorra La mujer que yo más quiero La mujer que yo más quiero Ay, ay, ay Tú eres linda caleñita La mujer que yo más quiero La mujer que yo más quiero compad La mujer que yo más quiero Tú eres linda trigueñita La mujer que yo más quiero La mujer que yo más quiero compad La mujer que yo más quiero Guay, 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 guay